Los habitantes del municipio de Cartago, en el norte del Valle del Cauca, están asombrados con la aparición de restos humanos en una laguna ubicada en la vía al Batallón Vencedores de dicha localidad. El macabro hallazgo fue detectado el pasado domingo 13 de agosto y desde ese momento los miembros del CTI de la Fiscalía han hecho presencia en el lugar para avanzar en las labores de levantamiento y recolección de pruebas que permitan avanzar en indagaciones y así se puede establecer la identificación de los cuerpos. La desaparición de estos jóvenes se presentó el pasado 3 de junio cuando los jóvenes de 17 años, Nicolás Aristizábal y Daniela Díaz, salieron de sus viviendas y desde entonces no se conoce su paradero. Presuntamente los menores asistirían a una fiesta con sus amigos. Entretanto la Policía Nacional habría indicado que se encuentra investigando este misterioso caso.